Perdona que te hiciste tanto Y que olvidé que habíamos terminado Fue hace tanto tiempo amor ¿Y qué le vamos a hacer? Tal vez tú te encuentras con él El nuevo dueño de tu piel Se me olvidaba cariño Que solo yo te amé Que solo yo te amé Y me enloquecen las cuatro paredes De mi habitación Y con el alma en las manos Camino despacio A ver si te olvido A ver si revivo A ver si consigo un nuevo camino El alma en pedacitos Me la dejaste amor Pero canta corazoncito Y cura este dolor Solo quiero que comprendas Que fuiste impredecible en el amor Impredecible 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 Valeria Impredecible 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 Impedecible Impredecible Es imposible Que te amen como yo Impredecible, impredecible, impredecible